Los partidos que integran la Corporación FENESA con el objetivo de analizar el estado en el que se encuentran las cuentas municipales. El Grupo Municipal del Venegán FENE ha solicitado al alcalde mantener una reunión de portavoces para valorar la situación de la economía local y las consecuencias del Real Decreto aprobado por el Gobierno Central. Esta ley afecta de forma severa a los salarios de los empleados públicos y a la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos. Las medidas del Gobierno afectarán además a los presupuestos del Ayuntamiento que aún no han sido presentados oficialmente. Según los nacionalistas, los vecinos y vecinas de FENE necesitan de un presupuesto que lleve al camino de la normalidad a la economía local, ya que el municipio tiene sin realizar numerosos pagos tanto a proveedores como a asociaciones y entidades no lucrativas. Al mismo tiempo demandan que se escuchen las necesidades sociales y las propuestas que se hacen desde la oposición para luchar por la formación y el empleo. En la jornada de hoy, esta tarde, se presentó en el cuartel del Tercio Norte un libro dedicado precisamente a la historia y al nacimiento de este cuerpo de profesionales. El Tercio Norte de Infantería de Marina desde 1.771 Valor y Disciplina. El acto que contó con la asistencia del presidente de la institución provincial, Salvador Fernández Moreda, también con responsables de la Subdirección General de Documentación y Publicaciones del Ministerio de Defensa, Antonio Magariños, el vicealmirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol, Santiago Bolívar, y el historiador militar y miembro de la Real Academia de la Historia, Hugo O'Donnell, que fue el encargado de hacer precisamente un repaso de la trayectoria histórica del Tercio Norte de Infantería de Marina desde el siglo XVIII hasta la actualidad. En su discurso, Fernández Moreda aludió al estrecho vínculo que la Diputación de Acoruña ha mantenido siempre con el Tercio Norte, reforzado en los últimos años con acciones como, por ejemplo, la publicación de este libro. Y hoy en nuestra sección del Consello Informa les hablamos de las ayudas del Plan Urbán. O Consello de Ferrol abre o prazo para solicitar as ayudas para a melloradas pequenas empresas de hostelería e comerción a Magdalena, Ferrol Bello e Canido. As subvencións proceden do Plan Urbán, están destinadas ao pintado mantemento de fachadas, colocación de rótulos, adquisición de mobiliario de terrazas, eliminación de barreiras arquitectónicas. O Conselleiro de Fazenda Ramón Veloso avanza que as achegas en cada un destes bloques será de un mínimo de 3.000 euros. A presentación destas solicitudes poderá facerse durante un periodo de 45 días naturais a partir do 15 de maio, o prazo pecharase o próximo 28 de xuño. E as solicitudes poden entregarse no registro xeraldo Consello en horario de 9 a 2 de luns abenres. As persoas ou empresas que estén interesadas en acollerse a este plan de axudas poden consultar as bases e descargar as solicitudes na página web do Consello de Ferrol en www.ferrol.es no icono do Plan Urbán no que se ofrece información acerca dos beneficiarios aos que van dirigidas, criterios de axudicación, actuación subvencionables ou cuantías das axudas. E como vamos a despedir este mes de maio, este último fin de semana, de que tiempo disfrutaremos? Podremos ir a la playa? Vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia a continuación. Para mañanas espera una jornada de cielos cubiertos con lluvias débiles máis probables en la franja atlántica. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios significativos. Los vientos soplarán del suroeste flojos en general. Cielos cubiertos con lluvias de carácter débil más probables por la mañana en Ferrol. Temperaturas mínimas y ligero ascenso y máximas sin cambios significativos. El viento soplará moderado del suroeste durante toda la jornada. A ver si por lo menos empezamos el mes de junio con mejor tiempo con el que despedimos este mes de mayo. En titulares, eso sí, ahora lo más destacado del día. Irizarry afirma que la plantilla de día será subrogada por las ocho empresas que prestarán el servicio de ayuda a domicilio. El miércoles se celebrará un pleno para aprobar las partidas que adeudan a Servia Asistencia y a día. La oposición obliga a Irizarry a retirar del orden del día el hermanamiento con Adelaida. IEFE e Izquierda Unida critican que en tiempos de crisis se gaste el dinero en viajes. A finales de junio estará lista la segunda fase del puerto exterior. Empresas asiáticas y árabes dedicadas al tráfico de contenedores están interesadas en la infraestructura de Caneliñas. Toda la información de Ferrol y su comarca regresa el lunes a Televisión de Ferrol. Si ustedes quieren seguir la sesión plenaria intensa, como les decimos que se desarrolló en la jornada de ayer en el Concello de Ferrol, podrán hacerlo este domingo en Televisión de Ferrol desde las nueve y media de la mañana y hasta las doce y media. Que disfruten del fin de semana y nos vemos el lunes. Buenas noches.